Los espacios exteriores de las públicas de Parets se renuevan. La Escuela Municipal Pau Vila, la Escuela Pompeo Fabra, la Escuela Vila Parietes y la Escuela Yus Piquer han renovado sus espacios exteriores a través del proyecto Transformemels Patis, impulsado por el Ayuntamiento de Parets del Valles, Valles Oriental. Las mejoras obtenidas tienen el objetivo de realizar los patios más inclusivos, naturalizados y con perspectiva de género, para que los alumnos pasen más ratos al aire libre. La concejala de Educación, Casandra García, ha querido destacar que el proyecto pretende que los niños y niñas puedan estar más rato al aire libre y en unas mejores condiciones. Algunas de las mejoras aplicadas en la Escuela Municipal Pau Vila, a través del proyecto, han sido en el patio de educación infantil donde se ha introducido un arenal, un rocodromo, una pérgola, vaporizadores o estructuras de madera en el suelo, cocinitas, entre otras actuaciones. Por lo que respecta al patio de ciclo inicial, queda pendiente un arenal, un tobogán, más árboles, gradas y una estructura de madera, entre otros. Otra de las escuelas que han renovado espacios gracias al proyecto es la Escuela Pompeo Fabra. Entre las más destacadas se encuentra un cambio de distribución de los espacios más multifuncionales y la introducción de zonas de relajación, lectura, juego simbólico y teatro. Además, los nuevos elementos que se han añadido están hechos con productos naturales como la madera y se ha dado más importancia al árbol que ya existía y se le ha rodeado de un banco y jardineras. En cuanto a la Escuela Vila Parietes, el patio ha incorporado con el proyecto césped, una casita pequeña de madera, una cocinita de madera y un circuito para que pasen los niños. El último centro educativo, la Escuela UISPICARE también ha añadido elementos nuevos mediante el proyecto al patio de los pequeños, al de los medios y al de los mayores. El de los pequeños dispone ahora de dos arenales, estructuras de equilibrio o una cocinita y el de los medios, de una pérgola, bancos, agoras, una arenal y mejoras en el huerto, por lo que se refiere al de los mayores. Se ha incorporado un armario para guardar los juguetes, al igual que en el de los pequeños y medios. Y está pendiente de nuevos cambios y mejoras. En este sentido, el proyecto de Transformemels Patis se ha llevado a cabo en todas las escuelas públicas de infantil y primaria de Parets para renovar los patios. Concretamente, la iniciativa concibe los espacios exteriores de las escuelas, no sólo como zonas de recreo y ocio, sino también como espacios de aprendizaje. Es decir, se pueden dar las clases y enseñar las materias que imparten dentro del aula fuera del patio. En total, el ayuntamiento ha destinado más de 160 000 euros al proyecto. Más noticias de Parets en la edición local del periódico.